La regidora distrital de Santiago de Cabo Rosa Pérez se ha manifestado ante los comentarios generados en redes sociales tras la decisión de prohibir el uso de la Casa de la Cultura para actividades de reinado de las instituciones educativas. Sí, bueno, ante todo esto, buenos días, ¿no? Siempre, como tú dices, nosotros somos fiscalizadores de poder verificar acerca de los trabajos que los funcionarios hacen o también de las documentaciones que la población ingresa a mesa de partes, en la cual ustedes les doy a conocer que los documentos que ingresan a mesa de partes, siempre los documentos llegan al alcalde y el alcalde es la persona de la más máxima autoridad donde él supuestamente deriva las documentaciones y si hay por AOV un documento donde pide que los regidores también aprobamos, entonces nosotros somos los regidores que ingresamos a la aprobación de los documentos. Ejemplo, yo les doy a conocer, hace dos meses el Colegio Cartabio ingresó un documento para que, como ellos están celebrando también su aniversario, ¿no?, el Colegio Cartabio, entonces ellos han ingresado un documento para que el alcalde les pueda colaborar con el auditorio grande para la coronación de su reinado. Se dejó dicho de que ingresen el documento a ver si es que el alcalde lo ha aprobado o no, pero cuando el alcalde nos deja dicho a nosotros, ¿no?, ejemplo, nosotros ya conocemos, de ejemplo, yo como regidora ya conozco, ¿por qué? Porque el año pasado se acordó y yo les digo así a los regidores y les hice acordar. Rosa Pereira resaltó además la importancia de proteger los espacios culturales del distrito para actividades que fomenten la educación y cultura, señalando que otras alternativas pueden ser evaluadas para llevar a cabo eventos de otra índole. Se ingresó, el documento se acordó, que el alcalde, en primer lugar, nosotros vimos que la Casa de la Cultura estaba deteriorada, había paredes que estaban rajaditas, había oficinas que no tenían, a veces las chapas estaban malogradas, había también donde en el tiempo del exalcalde Genaro, los baños de varones, hubo duchas, ¿no?, te acuerdas en el tiempo que hubo los soldados. Entonces, el alcalde cuando ingresa a mirar la Casa de la Cultura se dio cuenta de que había varios temas en la cual él quería que si era un centro cultural, una Casa de la Cultura, de hecho que él quería verle una Casa de la Cultura hermosa, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un auditorio grande, ¿no?, que es la mejor de toda la provincia. Entonces, también, por motivo de presupuesto, entonces no pudimos nosotros hacer el trabajo correspondiente, pero el alcalde dejó dicho que la Casa de la Cultura se iba a tomar solamente el tema para temas culturales. Ejemplo, los centros educativos que necesitaban que los niños dancen en danzas, ¿no?, hagan su concurso de canto, su concurso de poesía, su concurso de oratoria. O sea, diferentes eventos, pero que sean culturales. Pero en este caso, esa difusión que han hecho ha sido por el tema de una coronación de reina, ¿no?, en la cual quienes estaban entre la espada y la pared era el Colegio Cartabio y el Benjamín Franklin, porque los dos querían para el 8 de noviembre de 2 a 8 de la noche. De hecho, que la documentación ha tenido que llegar también del Benjamín, ¿no?, dos días antes de la sesión de consejo. Y, este, fue su opinión de la regidora, ¿no?, en la cual le hacen la consulta a la alcalde acerca del documento, ¿no? Entonces, ya... ¿Usted está aclarando, regidora, que no están en contra de las actividades culturales? Hay sección de lo que son reinados que, bueno, no se están permitiendo, pero el resto de actividades, sí, hay actualización. Claro, mira, este, el tema de... que te comunico ahorita, ¿no?, el tema ahorita para, este, una coronación de reina, este, nosotros, o como el alcalde también, ha negado esa documentación, ¿por qué? Nosotros no estamos en contra de los centros educativos, al contrario, nosotros queremos toda la prioridad para los alumnos, para los profesores, pero lastimosamente ese audio que han ingresado y lo han sacado por redes sociales, ejemplo, nos identifican a nosotros como lo peor, o sea, como una municipalidad que no queremos apoyar a las instituciones, y esa es una gran mentira. Nosotros, al contrario, ¿cómo no vamos a permitir que, de repente, los profesores vengan con un tema de oratoria que sus alumnos quieran un concurso, un tema de canto, de danza, de ballet, ¿no? Claro, todas esas cositas parecen mentiras, pero, este, el alcalde, lastimosamente, hay regidores que a veces no llegan a las reuniones y no preguntan, no saben qué es lo que pueden ellos publicar. Lastimosamente ya lo publicaron. Y sinceramente yo pido disculpas a las profesoras, a las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque yo tengo el tema de la Comisión de Promoción Social y a mí me gusta trabajar, me gusta apoyar, me gusta ayudar. ¿Qué más que todo a la población? A los centros educativos que le estoy haciendo ahorita con diferente, estamos en comunicación, no se le está brindando cosas que verdaderamente no se pueden. Por otro lado, señora, también se está dando algunos cuestionamientos sobre las oficinas de los funcionarios que están ubicados acá en la Casa de la Cultura. Sí, por eso mismo. Si el año pasado se ha tocado el tema de un mantenimiento de la Casa de la Cultura, porque el alcalde sí está preocupado. Supuestamente no lo hemos hecho en el año 2023, 2024, pero él ya tiene un expediente pequeño donde se va a realizar el mantenimiento de la Casa de la Cultura. Y si ustedes ven oficina, se están hablando también, ¿para qué? Ustedes saben que rentas estamos también llenos de, las oficinas están llenos de trabajadores, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera en Santiago de Cao, como acá en Cartabio, también nosotros vamos a tener que esas oficinas también, ejemplo, cogerlo como temas también que sean culturales, ¿no? Para que hagan profesores, ejemplo, de oratoria, ¿no? Mantener ahí, ¿para qué? Para que el alumno o el ciudadano pueda ir y hacer la consulta, ¿no? Acerca de la Casa de la Cultura se le puede brindar. Nosotros no, como yo te digo, nosotros no somos como ahorita nos señalan con una X que no queremos apoyar a los centros educativos. Es una gran mentira. ¿Descarto esos comentarios? Y si ustedes también se identifican al alcalde, el alcalde también ha conversado con nosotros, él también está disgustado por esto que nos han colocado en redes sociales, que verdaderamente ahora nosotros queremos hacer cosas buenas, pero salimos en redes sociales como si nosotros fuéramos los culpables. Pero yo les digo así a la población. La municipalidad está dispuesta para poder apoyarles. Yo soy regidora también, en la cual salgo a campo. Pídanmelo. Todo ingresa con documentos. Eso sí, no podemos apoyar así. Ingresa un documento a mesa de partes y si hay prioridad de apoyarles, se les apoya. Y si no, lastimosamente, quiero que comprendan, pero es un tema de un mantenimiento que se va a dar a la Casa de la Cultura para que nosotros, cuando salgamos, dejemos una Casa de la Cultura pintada, con un buen mantenimiento, con sus respectivas puertas, porque se han deteriorado, lo tenemos deteriorada casi toda la Casa de la Cultura, y ahí ustedes ya van a tener en cuenta que se va a dejar una hermosa Casa de la Cultura para el beneficio de toda la población. La medida, que ha suscitado diversas opiniones, se fundamenta en la intención de preservar el uso cultural y educativo del espacio, limitando eventos que no correspondan a estos fines. ¡Gracias!